Bueno, sí, veníamos golpeados, pero bueno, acá del local con nuestra gente sabíamos que teníamos que levantar y bueno, así nos fue. Cierran ahora la primera rueda del campeonato en zona de reducido por referencia de gol. Quizás como venían en el campeonato, ¿pensabas que este puesto que ocupan ahora es meritorio o siempre aspiran para más? No, siempre aspiran más, ¿no? Pero bueno, los resultados que veníamos obteniendo no fueron los mejores. Pero bueno, ahora con nuestra gente, los tres puntos se quedaron en casa y ya estamos en puesto de reducido. Ahora pensar en Quilmes, que es lo que se viene. Justamente, se viene Quilmes, pero dentro de dos semanas, ¿pensan esto? Esta mini hipertemporada que van a tener de cara al inicio de la segunda rueda, ¿va a ser importante para ajustar algunas tuercas que por ahí le quedan al equipo? Claro, vamos a ajustar lo que por ahí nos falta mejorar, pero nada, estamos tranquilos, tenemos un gran plantel, así que vamos a dar lo mejor. Gracias por ver el video.